Buenos días chicos, segunda sesión de informática 2, Universidad del Norte de Tamaulipas, segundo cuatrimestre del EPIC. Empezamos nuevamente con pases de lista. En este momento 41 integrantes. Vamos a encender la camarita, nada más que hacer la captura de pantalla. 10 segunditos. Ángela nos está mostrando su credencial de estudiante, muy bien. Ya saben que en caso de no poder portar el informe, pues la credencial nos ayuda, nos salva bastante. Ok, ahora sí va. 1, 2, 3. Va otra captura de pantalla, porque a lo mejor no salieron todos. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora sí chicos, ya, muchas gracias. Y nuestra hoja de cálculo ha sido generada. ¿Por qué soy yo así? ¿Por qué soy yo así? ¿Maestra? Mande. No alcancé a mostrar mi credencial, es que voy a traerla. Ok. No pasa nada, ahorita en la tercera sesión. Ok. Ángela, pues. Ya está ahora sí la hoja de cálculo. Vamos a iniciar con la segunda. Mande. Mande. Maestra, yo no puedo entrar a clases con mi celular, pero la estoy tomando con Gloria Lisset. Mi nombre es Mayra Andrés Vázquez, porque no puedo descargar la aplicación ahí para que me la tome en cuenta. Lo voy a tomar aquí con Gloria Lisset. Sí, Mayra Andrés Vázquez. Mayra Luis. Ok. Ya te tomé apunte. Gracias. Sí, gracias. Maestra, disculpe, yo encendí la cámara hasta el final, ya después de que tomó la captura. Ok, déme chance entonces. En la tercera sesión, ¿sale? Ok, maestra, gracias. Se le puede. Ya pueden apagar su cámara. En la sesión anterior nos quedamos con Frida, Glendie Lisbeth. Sí, maestra. ¿Lista, Glendie? A ver, sí. No veo nada en la pantalla, maestra. Dale, chante, a lo mejor todavía no llega a tu cel. Ah. Ah, ok. ¿Ya? Aún no. No, bueno. A ver. Solo. No, no sale nada más. No, no sale nada más. Y yo como quiera te tomo en cuenta. Ok. Sí, ok, gracias. Gloria. Gloria Cruz. Sí, maestra. Adelante. Programación visual básica, Pascar, Sema, Jada. No sé cómo se trama. Sema, Jada. Ok. Los lenguajes de programación de alto nivel son lenguajes de programación en los cuales las instrucciones, las instrucciones que se envían para que el ordenador ejecute algunas órdenes son parecidas al lenguaje humano. Debido a que el ordenador no puede ser capaz de reconocer estas órdenes, se necesita el uso de una guía que traduzca dicho lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel el cual el sistema puede entender. Ok. Al igual que así como existen esos idiomas en el planeta, existen esta serie de lenguajes creados por ingenieros programadores, los cuales ejecutan las órdenes para que el programa lleve a su función, no vamos a llevar en la clase como tal una práctica de programación porque el objetivo de la carrera es únicamente conocer para qué sirven, quién las elabora y cuál es su función, nada más. Entre los lenguajes de programación que vamos a ver en esta sesión va a ser el Visual Basic, el Pascar, y el Java. Ok. Gracias, Glendie. Perdón. Gloria. Gloria. Sí, maestra. A mí apenas me apareció la pantalla. Apenas le apareció. Sí, maestra. Ok. Ahorita sigue después de Jennifer Glendie. Sí, maestra. Lista, Jenny. Ahí voy. Visual Basic. Es una excelente herramienta de programación que permite crear aplicaciones propias, programas para Windows 95, 98 o Windows NT. Con ella se pueden crear desde una simple calculadora hasta una hoja de cálculo de la talla de Excel en sus primeras versiones, pasando por un procesador de textos o cualquier otra aplicación que se le ocurra al programador. Sus aplicaciones en ingeniería son casi ilimitadas de presentación de movimientos mecánicos o de funciones matemáticas, gráficas, termodinámicas, simulación de circuitos, etc. Ok. Fíjense qué antiguo está esto que nos está diciendo Windows 95, 98 y ya estamos en 2021. Ya ni existe ese sistema operativo. O el Windows NT. Ok. ¿Qué quiere decir Visual Basic que se dedica a la creación de programas como Excel que procesan datos, nos lanzan gráficas, nos lanzan movimientos, sirven para la elaboración de estadísticas para lanzar números e investigaciones. Visual Basic creada para Windows 95, 98. Gracias Jennifer. Ahora sí Glendí. ¿Lista? 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 ¿Lista, Daniela? Sí, maestra. ¿Lista? ¿Lista? sintaxis y la estructura del pascal todo programa pascal empieza con la palabra program seguida de un nombre que elige el programador para identificar el programa a continuación entre paréntesis se pueden indicar los ficheros que contienen los datos de entrada y salida respectivamente estos ficheros son el input y el output para indicar entrada desde el teclado y salida al terminal quiere decir esto que a través de los estados por y a través de a través de comandos establecidos teclados pasa le iba a seguir una serie de instrucciones una ruta generada por el programador comentamos la palabra program y entre paréntesis la instrucción que le íbamos a dar hacia donde se debía dirigir para que continuara con la orden y nos llevara hasta donde teníamos que llegar ok gracias grande josefina hernández si me está bueno son unos signos es un lenguaje de programación creado a mediados de 1980 por ok cuando viene un nombre como extensión del lenguaje este lenguaje abarca tres paradigmas de la programación programación estructurada programación genérica programación orientada a objetos en la actualidad los signos es un lenguaje versátil potente y general su éxito entre los programadores le ha llevado a ocupar el primer puesto como herramienta de desarrollo de aplicaciones ya sea windows o no alcanza ver que es el sistema operativo que es el sistema operativo en el cual basa en el cual se basa ok la base del sistema operativo es el lenguaje cc o cc plus que se dedica a la construcción de aplicaciones aplicaciones de estructura genéricas y orientadas a objetos tanto pueden construir como puedo darle mantenimiento a una ya establecidas gracias josefina joshita sí java es ampliamente utilizado en entornos que son relacionados con internet así como con complemente ajen complemente ajenos a la red el mundo java está constante en constante desarrollo las nuevas tecnologías surgen y se desarrollan a gran velocidad haciendo dejaba un lenguaje cada día mejor y que cubre prácticamente todas las áreas de la computación y es que no me dejaba y desde teléfonos móviles hasta servidores de aplicaciones el lenguaje de java es aquel que se dedica al proceso gráfico ya no vemos únicamente una instrucción o un lenguaje que nos indique una ruta también procesa datos de imagen y movimiento que es como nos está en todas las áreas de la computación y comunicaciones de teléfonos móviles hasta servidores de aplicaciones tanto en internet tanto en la computadora como en el dispositivo saludo mientras tenga acceso a internet gracias joshita juan francisco juana saldaño juan estás listo los antivirus son programas ok dale 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 y eliminar virus informáticos contra los antivirus han evolucionado en programas más avanzados que además de buscar y detectar virus informáticos consiguen bloquearlos desinfectar archivos prevenir la infección de la infección de los mismos actualmente son capaces de reconocer otros tipos de malware como si es iguales usados ya rock y y presudo presudor y etcétera y dice actualmente son capaces de reconocer otros tipos de malware como es rutis y pseudovirus etc ¿Cuál es el malware? El malware es todo aquel virus que nos encontramos en la publicidad que está mientras navegamos en internet. Por ejemplo, están realizando una tarea y de repente les sale una de esos ficticios de baje 20 kilos en una semana o convive usted con las chicas más guapas. O sea, todas esas clases de publicidad engañosa que nos está ofreciendo un producto de dudosa procedencia son estos virus disfrazados de publicidad. ¿A qué se dedican estos virus de falsa publicidad? Tanto pueden robar información de los organismos de búsqueda que ya tenemos dentro de la computadora como son nuestras aplicaciones Facebook, Twitter, Instagram, etc. ¿Cómo pueden hacerle daño a nuestro equipo? ¿Por qué? Porque se roban la información que tenemos dentro del almacenamiento del equipo dispositivo, de la computadora. ¿Cómo lo pueden llenar de más cosas que van a afectar el rendimiento del dispositivo? ¿Ok, Luis Juan? ¿Giselle González? ¿Sí? 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 ¿Listo? Vámonos. Los antivirus son programas cuyo objetivo… Maestra, se me cambió la pantalla. Esa es la de software educativo. Ah, ok. 1.4. Software educativo. Profesor, pedagogo, ingeniero en software. El software educativo es una herramienta o programa informático que ayuda a integrar las diferentes áreas de gestión dentro de un centro educativo. El área de facturación financiera, contable y administrativa. El área de comunicación y atención al cliente. La organización escolar del centro. Los sistemas de calificación, etc. Es decir, se trata de un software ideado para unificar las diferentes áreas de gestión del centro para, de esta forma, poder hacer una gestión más eficaz y coordinada de todos los departamentos necesarios para el buen funcionamiento del centro escolar, al igual se utilizará para la computadora. Ok. Software educativo, aquellas plataformas que se dedican a dar la gestión y administración de los planteles escolares son los llamados software educativo. ¿Qué vemos dentro de él? Vemos la matrícula escolar, vemos la estructura que es el personal que elabora dentro del plantel. Si vamos a capturar indicaciones, se generan constancias también, datos de los alumnos. ¿Qué más podemos ver? Si hay algún programa que baje Secretaría de Educación para los planteles escolares, por ahí lo canalizan. Se capturan datos de lo que nos está procesando, se lanzan computadorias, se dan avisos, tienen paquetería de mensajería. Todos estos datos se llevan a cabo dentro del centro educativo. Ahorita que terminemos la sesión, les voy a proyectar un poco de lo que es la plataforma de educación para que vean cómo está. Sira, quien ya está trabajando en educación básica, primaria, secundaria, preescolar, pues ya la deberé conocer. Ahorita vamos a tener un poquito de tiempo para mostrarla a quien no tenga la oportunidad o el conocimiento. ¿Sale? Ok, gracias, Gizal. Leonardo Abram. ¿Sí se escucha? Adelante. Materia didáctico. Las materias didácticos también denominadas como auxilios didácticos o medios. Didácticos pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, facilitar la enseñanza del profesor y el aprendizaje del alumnado. Las materias didácticos son los elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos. Libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software, modelos y analogías. También se consideran materiales didácticos aquellos materiales y equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos trabajen con ellos para la solución de los aprendizajes significativos. ¿Se puede afirmar que no existe un término univoco acerca de lo que es un recurso didáctico? Así que en resumen, material didáctico es cualquier elemento en que un contexto educativo determinado es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Ok. Material o auxiliar didáctico. Son una serie de paquetes o presentaciones que el docente utiliza en clase para poder llegar a un aprendizaje. ¿Cómo se va a elaborar este material didáctico? Simplemente tengo que saber qué les voy a enseñar, por qué les tengo que enseñar este tema y cómo lo voy a enseñar, las técnicas y métodos que yo considere pertinentes previo a un diagnóstico que se le ha utilizado a los alumnos, las tengo que establecer dentro de este material. Tiene que ser, si van a ser diapositivas, vamos a proyectar en el aula por medio de nuestro dispositivo de la computadora o de la tablet directamente al proyector. Tiene que ser material muy visual, debe incluir animaciones, gráficos llamativos, que no esté cerrado de letras porque se trata de que sea atractivo a la vista del alumno que le provoque interés. Y establecer esas tres preguntas, qué voy a enseñar, por qué y de qué manera lo voy a enseñar. De ahí en fuera el método que ustedes quieran llevar a cabo es totalmente válido mientras habla con esas reglas que incluye a sus gráficos llamativos y sus animaciones. Tiene que ser un material corto también, porque si no existiera un docente, por ejemplo, en esa modalidad que estamos manejando en línea o educación a distancia, que es la manera correcta en la que debemos dirigirlo, en otras universidades se hace uso de materiales didácticos. A lo mejor el docente no está presente como lo estamos realizando nosotros en este momento, que se les dedica sus sesiones de 40 minutos para que tengan de manera efectiva y de manera más rápida el contacto con sus docentes. En otros planteles, como les comenté, se hacen estos materiales de manera que el alumno los descarga, los lee en su casa, ahí viene el material, lo lee, siguen la situación, entregan la actividad por correo y ya nada más reciben una respuesta del docente. Estuvo bien, estuvo mal, mejor. Estos puntos hay que corregirlos o si ustedes tienen una por sí mismo, se las ejecuta, se les da respuesta. Ok, esa es la gran diferencia, que no necesita que esté presente el docente. Con el material didáctico, el alumno tiene la oportunidad de llevar a cabo la clase porque es una, o es una manera más autodidacta en la que el alumno únicamente va a seguir instrucciones. Ok, gracias, Eduardo. Hasta ahí se acabó la presentación. Interrumpir. Me quedo aquí con ustedes. Voy a buscar la página que les comenté hace un momento para que tengan la oportunidad de conocerla. Ok, ya la estamos viendo en este momento. La página es si es tamaulipas.gov.mx, es Sistema Integral de Información Educativa. Voy a pasar el curso, el primer módulo que es Estructuras Educativas, ahí se encuentran los datos del personal, el módulo de controles, los datos del alumnado, infraestructura, cómo está compuesto el plantel educativo, consulta de calificaciones. Aquí le da clic el padre de familia y con el curso del alumno puede saber cuáles fueron los resultados trimestrales del alumno. Estructura ocupacional, nuevamente, quién está en la vacancia de evaluación, si el personal se va a someter a alguna evaluación. Supervisión, pues aquí es día de para la zona escolar, cambio de centro de trabajo, la escuela de hijos, si ustedes quieren saber en qué condiciones está el plantel de cada alumno, otra vez consulta de calificaciones, encuesta para padres de familia, pago, si tiene que hacer la solicitud de algún certificado. Y una serie de programas que ofrece el gobierno del estado. Esta es una plataforma educativa, esta es la que tenemos mayor acceso porque es la mayor parte de la población en Tamaulipas. Como esta, existen un sinfín. Esta es para educación federal, educación estatal, en este caso, es la del estado de Tamaulipas. Vamos a interrumpir. Y como les decía, como esta, hay un sinfín. Esta es la pública. Cuando son sistemas privados, pues cada uno posee su plataforma educativa, pero no varía mucho en la producción de datos. Mientras tenga información de los alumnos, información personal, la estructura del plantel, los programas que va a dar cada plantel, la mayoría son los mismos. ¿Por qué? Porque el estado tiene el compromiso con la niñez tamaulipas, pues de que por igual tengan los mismos derechos y obligaciones sus planteles escolares. Ok, voy a interrumpir acá. Me regreso con ustedes. Voy a leer su chat, batallando internet. Internet. Ok. 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 Vamos a anotar también Jesús Hernández. Gracias. Chicos, comentarios, dudas hasta aquí. Dígame. Maestra, ¿sí me escucha? Sí, sí la escucho. Ah, ok. Soy Elisa Noemí Martínez Delgado, Campus Aldama. Lo que pasa es que tuve que ir a descargar la aplicación para meterme a clases. Entré en esta clase con usted. Sí, era todo. Sí, está bien. Ya está. Este, me imagino que estaba leyendo información, ¿verdad? Sí, nada más. Ahorita, pues ya terminamos con la segunda presencia. Pero pues ya estás presente. Nada más vamos a tener el espacio del receso y regresamos a la siguiente sesión. Ok, maestra. Muchas gracias. Ándale. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya llegado a la mitad de la clase? ¿Alguien? Sí, maestra. Buenos días. Tengo una pregunta. Hola, bueno. Mándeme. Este, también vamos a hacer apuntes de clase, ¿verdad? Miren, yo en esta materia no lo requiero. Ahorita en esta materia no lo requiero. Si les sirve a ustedes para estudiar para el examen, adelante. No les quito la intención. Ah, ok, está bien. Es que como en la clase pasada mencionó algo sobre los apuntes, pensé que los teníamos que hacer. No, ahorita no. Ahorita no. Ahorita no es necesario. Ok, está bien. Gracias. Ándale. No, también yo tengo que cambiar mis métodos. En la otra materia que me tocaron ustedes, no los conocía. O sea, eso es parte del trabajo docente. También evaluar cómo trabaja cada grupo. ¿Les puedo pedir algo que no me van a dar? O que a lo mejor unos sí, otros no. Y pues se trata de que todos vayamos en la misma línea. Como pasa. Alexandra, ¿ya estás en la lista de asistencia? Maestra. Ok. Mande. Ah, este, yo en la primera clase tuve problemas con la computadora para ingresar y en esta segunda el internet me estaba fallando y ya entré como a las 11. 11. Ya estás en la lista de asistencia, Rosa. Ok, gracias. Elisa. Sí. Elisa, ¿levantaste la mano? Sí, maestra. Maestra. Dime. Sí. Le tenía uno del uniforme, ¿ya checaron lo del uniforme? Sí, en la siguiente clase lo vamos a volver a checar. Ah, es que lo que pasa es que en las clases anteriores siempre nos piden tener presente lo que es la playera. Por eso le comentaba, y como voy entrando, por eso le decía. Sí, no, no. Ok, gracias. Si no lo haces ahorita, pues la próxima clase sin falta, ¿sale? Gracias. Ándale. No, pero yo sí la tengo, maestra. Por eso le decía, porque la traigo puesta. Dijeron, Jorge, ya checaron el uniforme. Sí la traigo puesta. Ah, pues yo lo checo en cada sesión. Ahorita, mira, ya faltan cinco minutos para que acaben los 40 de esta sesión. Ajá. Y el espacio y el de clase ya les, o sea, ahorita 12 del día ya les voy a tomar otra vez la asistencia con el uniforme. Ok, maestra, sí, gracias. Ándale, pues. ¿Todos estamos bien? Ok, esto fue hasta aquí que hagamos con informática. Vamos a interrumpir la grabación.